Muy buenas, chavalería, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo en otro vídeo Linuxero, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, en mi renombrado canal Salmorejo Geek. Ya sabéis que he unificado podcast, he unificado nombres en podcast, blog y canal de YouTube. Las tres cosas son Salmorejo Geek. Bueno, hace un tiempo hice un vídeo de algunos canales geek que yo recomendaba seguir, de los que yo suelo seguir habitualmente. Y hoy quiero hacer un vídeo de algunos canales de Linux, GenioLinux en español, que falta hace, ¿no? Hay muchos en inglés. Y un par de canales de tecnología que también suelo seguir, ¿no? Así que si me acompañáis en este vídeo, vamos a ver, creo, 11 canales de Linux, de GenioLinux en español. Y dos canales de tecnología, los cuales recomiendo. Vamos a empezar. Uy, no voy a meter música porque ayer hice un directo de dos horas y media y me han bloqueado. El directo que hice ayer ha sido bloqueado por YouTube a nivel mundial, en el mundo entero. No simplemente en mi país, ni en mi pueblo, ni en mi comarca, ni en la Tierra Media, ni en Mordor. La han bloqueado en el mundo entero, around the world. Bueno, vamos a ver unos canales de vídeo que yo, unos canales de YouTube, perdón, que yo recomiendo. GenioLinux, Linux en español. Traigo un par de chicas, creo. Sí, sí, hay dos. Si conocéis más canales de, si conocéis más canales de, de, de chicas, de mujeres sobre GenioLinux, sobre sobre libre en español, me gustaría que la dejarais en los comentarios. Conozco a la amiga Lina Castro, de Colombia, pero no he encontrado canal de YouTube, he encontrado podcast. Un podcast, no, perdón, Twitch, ¿no? Y entonces, en este, en este, en este vídeo quería hablar solamente de YouTube. Pero que, si conocéis más, más canales de mujeres sobre GenioLinux y sobre libre, por favor, dejadla, dejadlo en los comentarios. Hay más canales de GenioLinux en español. Estos 13 son los que se me han venido a la cabeza. Yo nunca apunto nada. Así he ido pensando, pensando, pensando. Y lo que se me ha venido a la cabeza, a lo mejor, más adelante, pues, si me acuerdo de más, si me dejáis más canales, podría hacer otra segunda parte de este vídeo con más canales de GenioLinux y Linux sobre libre en español en otro vídeo. Así que, si conocéis tanto de chicas, de mujeres, como de hombres y de chicos canales de GenioLinux sobre libre en español en YouTube, me lo podéis dejar en los comentarios. También por si se tercia a ser otro segundo vídeo. Bueno, quería empezar por la menos conocida. Se trata de una mujer de México, creo que se llama Mara, que hace tiempo conocí, bueno, hace tiempo, hace relativamente poco, no mucho, pero me dejó un comentario en uno de mis vídeos. Y, bueno, pues, a raíz de eso fui a verla, su canal, y, bueno, pues, ya veis el canal que tiene, ¿no? Mujeres, Hacking, Linus y Rock. Yo cambiaría, en mi caso, cambiaría Rock por electrónica, pero, bueno. Mujeres, Hacking, Linus y Rock. Es una alternativa, me parece bastante buena. Damos aquí más información. Mujeres, Hacking, Linus y Rock es un canal que pretende acercar el tema de la ciberseguridad a las mujeres, esperando contribuir a que cada vez más mujeres se animen a participar en esta disciplina como su carrera profesional. Demostraremos mediante laboratorios, talleres prácticos y reflexiones lo que es y cómo se aplica la ciberseguridad en los entornos reales del mundo laboral. Como veis, un tema bastante interesante, bastante comprometido. Y, bueno, pues, aquí creo que se presentan unos de sus vídeos. Vamos a ver este, por ejemplo. Hola, amiguitas, ¿cómo están? Es un gusto dirigirme a ustedes. Yo soy la licenciada Mara Sofía Mondragón, aunque en el mundo de la tecnología soy conocida como Mara Ubunta. Yo soy licenciada en Ciencias de la Computación y estudié mi carrera en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Licenciada en Ciencias de la Computación, no como yo, que llevo un tractor de trabajo en el campo. Así que esta mujer sabe de lo que habla, y esta mujer, pues, todo lo que explica en sus vídeos, pues, está basado en años y años y años de estudio. Bueno, de estudio, vemos los vídeos, pues, ciberseguridad, administrar GeneoLinux, ciberseguridad, scanning con Nmap, promoción para patrones, ciberseguridad, introducción al hacking. Bueno, tiene una... ¿Veis que tiene todavía? Todavía no tiene muchos vídeos. El primero fue hace un mes, la presentación del canal. Vamos a ver un poquito. Hola, señores locos, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de mujeres, hacking, linux y rock. Este es un espacio que pretende promover para que cada vez más mujeres se animen a participar en la ciberseguridad y hacer de esta disciplina su opción profesional. En este espacio estaremos revisando diferentes tópicos y temas acerca de la ciberseguridad y de la seguridad de la información, pero intentaremos hacerlo desde una perspectiva de cómo suceden las cosas en la vida real, de cómo se hace esto en el día a día de las organizaciones. Yo soy Mara Ubunta, una profesional de la ciberseguridad y te invito a que me acompañes en esta... Pues he visto una profesional de la ciberseguridad, estudio de la computación, y bueno, vídeos enfocados en el tema ciberseguridad, a cómo se aplica en la vida laboral, en la vida real. Así que os recomiendo este canal, lo conocí hace poco, Demara, Mujeres, Hacking, Linus y Rock. El Rock se lleva mucho en Linus, en Genio Linus, prácticamente el 94, 95, 96% de los usuarios y usuarias de Linus son rockeros. Luego vemos un pequeñito por ciento, un 1,1 o un 0,8% que nos gusta la electrónica, pero bueno, que he recomendado el canal Mujeres, Hacking, Linus y Rock. Todos los enlaces de los canales que voy a presentar los dejaré abajo en la caja de descripción y en el primer comentario de YouTube, el comentario anclado. Segundo canal, la conocida, ya lleva mucho tiempo en esto, la amiga, de la cual he participado en algún directo suyo y haya venido algún programa mío, la amiga Carla, Carlas Project, ¿no? Pues esta chica habla de todo, ¿no? De tutoriales, opiniones, Archubuntu, Manjaro, todo lo que se le ponga por delante, pues realmente no tiene miedo, ¿no? Así que, bueno, más información podemos ver. Hola, hola, soy Carla, como ella siempre se presenta, apasionada de la informática y la tecnología. Mi propósito con este canal es compartir y transmitir mi pasión por el mundo del software. Aquí normalmente suelo publicar vídeos relacionados con software y sistemas operativos. Comento noticias, hago tutoriales, review y hablo de Windows y de Linux. Si te gusta la informática, tanto como a mí, seguramente también te gustará este canal. Bueno, pues, qué decir de Carla, ¿no? Ya conocemos todos. Hola, hola, soy Carla. Hoy voy a revelar uno de los mayores misterios, uno de mis mejores secretos a todos vosotros. Mi maravilloso escritorio de GNU Linux. Pero el de verdad, el que estoy ejecutando nativamente en mi ordenador. ¿Por qué? Porque muchos envíos... Bueno, ya de todos sabidos, si seguís su canal, que si no lo seguís, os animo a seguirla, que usa KDNU. Hace bastante tiempo, está muy contenta con Plasma, es su escritorio preferido. Y bueno, pues nos vamos aquí a su último vídeo. Hace un día... Hola, hola, soy Carla. Hoy haremos algo diferente. Nos pondremos algo a sentimentales. Pues lo que voy a explicar lo requiere. Una experiencia de un usuario. Veis aquí que habla de Linux, de Microsoft, de Windows, porque aparte de Linuxera, pues también es una... tecnológica. Bueno, tecnológica, esto es una... Sí, que le gusta la tecnología en general, también habla de Windows, etc. Yo envidio la forma de editar, que ella sabe editar, no como yo, que yo no sé editar nada, cero, cero bajo cero. Así que bueno, otra amiga muy recomendada, Carlas, Carlas Project. Podéis encontrarla buscándola en Google por ese nombre, por Carlas Project, o si no, os dejaré el enlace, os dejaré el enlace a... también todos los enlaces de todos los canales los voy a dejar en la caja de descripción y en el primer comentario, en el comentario fijado. Fijaros que tiene ya 42.100 suscriptores, la amiga Mara, Mujeres Hacking, Linus y Rock, tiene 114 suscriptores. A ver si le damos un empujoncito entre todos, a ver si sube un poquito y se conoce más el tema de la ciberseguridad y todo ese tema y Maxime, pues ella que está haciendo todos estos vídeos en el tema, pues enfocado a Mujeres. Ves que el último vídeo de hace tres días, hace seis días fue el segundo, es decir, que va subiendo vídeos con cierta frecuencia, no es algo que diga bueno, voy a subir un vídeo y lo voy a abandonar, no, va haciendo vídeos. Vuelvo a repetir, si conocéis más canales de Linus, Genio Linus, sobre libre en español de chicas, podéis dejármelo en los comentarios de mujeres, podéis dejármelo en los comentarios y también de hombres o de chicos también, por supuesto, podéis dejármelo en los comentarios por si hago otra segunda parte de este vídeo. Tercer canal de YouTube, qué decir de podcast Linus, aunque este muchacho, muchacho todavía joven, es más de podcast, de audio que de vídeo, de vez en cuando, no enseña el careto como es en los vídeos, pero de vez en cuando sí hace sus vídeos de unboxing, análisis, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el amigo poscalino, Juan Fables, que es decir, es un grandísimo podcaster, por todos conocido, tiene ya una comodidad inmensa, tanto de escuchas en sus canales de Telegram, en su canal Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo tenemos. Si puede con el vídeo, Néstor, lo haré en un siguiente análisis antes de terminar en el análisis general y completo en el podcast. Aquí ves como está personalizado el pingüino. Bueno, pues Podcast Linux, aunque es más de podcast de audio, también tiene su canalito, canalito de YouTube. Vamos a ver aquí. Pues bueno, va subiendo pues todo análisis, unboxing, otro aquí, revisiones, etcétera, etcétera, etcétera. No es la misma frecuencia, evidentemente, porque la frecuencia la tienen los audios en los podcasts. Podcast Linux podéis visitar en su web podcastlinux.com. Tercer canal que recomiendo de Genio Linux, software libre, Linux en español, el amigo Eduardo Collado. Y aquí también abarca mayormente el tema de redes, ¿no? Porque el amigo Eduardo Collado es administración de redes, hosting y software libre, ¿no? Es un auténtico bicho, es lo suyo, un auténtico monstruo, monstruo, ¿no? Es lo suyo, así que aquí lo tenemos. También tiene un podcast, podéis visitarlo en eduardocollado.com, lo pone aquí bien claro, arriba de la cabecera. Y, bueno, pues vamos a ver un poquito de Eduardo Collado. También hace charlas en directo, como veis, se monta en su propio stream, este, ¿cómo se llame? Aquí está en ReStream, también en... Bueno, yo creo que lo que vamos a decir puede tener cierto interés. Y, bueno, luego tiene podcasts personales con... es decir, vídeos personales, hay vídeos personales donde habla de lo suyo, ¿no? Del tema de redes hosting, ¿no? Ruta, pom pom, pom pom, vamos a ver, por ejemplo, este. Nosotros lo que queremos es levantar, que coja la IP, que coja la... Además, es una cosa que me encanta es que lo ameniza con música de fondo, siempre sabe poner la musiquita adecuada, este es rockero también, este es rockero. y todo lo hace con su... Ahora mismo tiene manjaro, manjaro, con plasma y con su mix, el reproductor mix, disponible en cualquier repositorio de cualquier distro que se precie. Y todo lo hace desde ahí, graba la voz, la música, desde mí, pues hablando del tema de redes, de hosting, de software libre, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, recomendado totalmente Eduardo, Eduardo Collado en su podcast y en su canal de YouTube y podéis encontrarlo también en eduardocollado.com Siguiente, el amigo José GDF se me hace muy... se me hace muy... muy raro nombrarlo y no imitarlo con cariño. José GDF sabe que es con cariño, entonces no puedo traer a José GDF y no imitarlo. Hola a todos, os habla José GDF. Algún día tengo que acabar con la tontería, perdón José, algún día tengo que acabar con la tontería de dejar de mi tardo, pero bueno, por ahora es que se me pega. Bueno, José GDF es un auténtico maestro en el tema del audio, producción de audio para músicos y también ya pues le pilla el tema podcasting, sobre todo en el tema Ardur, este fantástico DAO musical que está tanto para Linux, GenioLinux, Windows y Macos, tiene su canal de Telegram, su grupo Telegram, Home Estudio Libre que cada día crece, viene y viene más gente, viene y viene más gente, viene y viene más gente y bueno, pues hay auténticos auténticos expertos en audio y auténticos expertos en Ardur, en Jack, en Home Estudio Libre. Os recomiendo el canal de José GDF, a ver si también le damos un empujoncito a todos los que estoy poniendo, no solamente a uno o a dos en concreto, sino a todos, tienen 682 suscriptores y bueno, vamos a ver aquí algo. Hola a todos, os habla José GDF y os vuelvo a traer un nuevo vídeo anexo del curso básico de Ardur. En esta ocasión os voy a mostrar cómo hago yo para compensar lo emite bien o no? a la hora de grabar en Ardur. En Ardur, si no haces absolutamente nada, por defecto, cuando grabas, puedes... Bueno, como os digo, veis también, hace algo que yo lo quiero copiar, que yo quiero hacer una review de la mesa, de la interfaz que estoy usando ahora mismo, de SSL. Él pone su webcam, vamos a quitarle un poquito los ojos a José, si no, no me escucháis a mí. Pone, es decir, para que el tutorial sea todo lo perfecto que pueda ser, pues pone su webcam y abajo pone la mesa o cualquier aparato que esté tocando para que veáis en todo momento qué es lo que está haciendo. Es una cosa que bastante, pues con esto ayuda un poco más estos vídeos ilustrativos, estos tutoriales para poder manejar Ardur, este fantástico dado musical software libre y lo va acompañando con todo esto, pues es una forma bastante sencilla, bastante simple que llega a mucha gente a la hora de explicar el tutorial. Así que el amigo José GDF recomendado de Home Studio Libre josegdf.net también podéis encontrarlo en su página web josegdf.net Vamos a ver información que no he entrado aquí, vídeos musicales, vídeos tutoriales y lo que vaya surgiendo. Ni soy informático ni soy músico, dice, pero yo lo he visto tocar la guitarra y lo he visto hasta cantar y es una auténtica figura. Vamos a ver Eduardo Collado que me ha saltado el tema de más información redes hosting y software libre compacto, así que me parece fantástico. El siguiente, System Insight, que decir de mi compañero el app, Ernesto, el app developer, ya lleva, es muy antiguo, se inició en el podcasting hace tiempo y se inició también en YouTube hace tiempo y este muchacho, también muchacho joven, pues habla un poco de todo, Genio Linux, software libre, opinión, otro tipo de sistemas también, pues toca Macos y toca Windows. Aquí dice, perdón, en más información, cursos, tutoriales, tips y más. Nuestro idioma es la tecnología, cuando se romía. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a ver, por ejemplo, el último vídeo. Ay, perdón, cómo estoy. Bueno, a ver, ahora que tengo un chance aquí mismo en el coche, voy a hacer un episodio cortico que estaba buscando y aunque no lo crean, veis que habla de un nuevo teclado que se ha comprado Satechi. Yo he de confesar que también he estado detrás de este teclado, pero está solamente en alemán, por donde yo lo he encontrado, no tiene distribución en español y no me he ido por él, pero es un teclado que a mí me gusta bastante también. Bueno, System Insight, podcast, canal de YouTube, el amigo Ernesto, podéis seguirlo en Twitter también como arrobaladeveloper, el podcast como tupodcast.com, tupodcast.com, todo junto. Y ahí, pues, ahí podéis encontrar todos los proyectos que tiene, además, apoya al podcasting en Cuba, en su país, Cuba Pods, creo que se llama, o Cuba Pods, o algo parecido, no recuerdo exactamente que me perdone, y bueno, también apoya a la gente, a los podcasters de su país que quieren darse a conocer y con el tema este del podcasting. Seguimos, el siguiente, el amigo Boro, Boro mío, porque quiero decirle, Boro, a Yari hizo un directo, yo hice un directo, y ahí hizo otro directo, si nos enfrentamos, nos cruzamos a los directos, el amigo Boro, siempre que hace un directo, se arrastra una cantidad inmensa de gente, de compañeros, de Genio Luminos Valencia, bueno, Boro Mv, tiene podcast, canal de YouTube, que es donde mayormente centra todo, y bueno, pues hace review, distribuciones, tutoriales, vídeo opiniones, vídeos con el camión, etcétera, 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 conduce un camión, un trailer, y bueno, más información, picamos el canal de YouTube de Boro Mv, y ya está, este es el canal de YouTube de Boro Mv, y ya está, para qué más, y bueno, vamos a ver el último vídeo, por ejemplo, el directo que hice ayer domingo, todos los domingos a las 6 de la tarde, 18.00, hora peninsular, hora Madrid, España, hace un directo, aquí lo tenemos, siempre desde Geniolino, Devia, siempre, nada de, nada de hacerlo desde otro sitio, hay Boro ahí, al máximo, respetos en ese aspecto, bueno, él va hablando de todo, pues de todo un poquito, y le, contestando preguntas que la gente le hace en, en este, en el chat, en el chat de YouTube, y yo digo que, reúne una cantidad inmensa de, de personas, de compañeros, de amigos, la comunidad que ha creado Boro, Boro Mv, es inmensa, ¿no? La comunidad propia de Geniolino, comunidad propia de software libre, y bueno, qué decir de Boro, que no sepáis ya, empezó, empezó, bueno, cuando yo lo conocí tenía menos suscriptores que yo, y ahora me ha sobrepasado, y Boro es un auténtico currela, de, de, de esto, ¿no? Se desenvuelve en Geniolino, en software libre, en el camión, en todos lados, como una, como una auténtica, aquí tenéis también un vídeo de opinión sobre, opinando sobre el tema del Rubius y Andorra, que no es el primero que se va a Andorra, pero bueno, también ha venido algún vídeo conmigo, a mi canal Boro, y algún vídeo de, con la gente de Kila Radio, también pertenece al grupo Kila Radio, y bueno, totalmente recomendado, el amigo Boro, Boro Mv, y ya lo sabéis. El siguiente, este mexicano, y yo tenemos pendiente un vídeo, este mexicano, no arrasa también, veis que tiene 40.600 suscriptores, es algo más, YouTube siempre redondea, y este muchacho, también es un muchacho joven, pues habla de todo, una soltura y una cosa, y fijaros que, que bueno, que sube vídeos con frecuencia, cinco días, cinco días, seis días, una semana, aquí vamos a pinchar, bueno, vamos a hacer más información primero, review, unboxing y tutoriales, si te gusta lo último de sistemas aparativos y quieres aprender todos relacionados con el uso de Linux, Windows y OS X, este es tu espacio, ya veis, genial, Linux, Windows y Macros, vamos a ver el último, el último que tiene por aquí, me ha dado un susto, me ha dado un susto con la presentación, estaba aquí todo el volumen puesto, vamos a ver, va a ir al amigo Satiel, vamos a ir aquí al sitio oficial de Valena Etcher, y en automático se va a estar seleccionando la red de la figura, dale aquí un poquito más de voz, se puede decir que un tanto la distribución para la que va del idioma de tu, vamos a ver si tiene alguna, reciente algún vídeo que hable de alguna distro, Elementari, o este instalar atón, Elementari, Elementari, tenemos tu vídeo de Elementari, mucho más que yo, aquí tiene el Linux 1021, vamos a ver aquí el Linux 1021, así sin ningún ajuste, ninguna modificación, yo entiendo que ustedes pueden decir, ay pues nada te quita cambiar la, 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 la pantalla de tu archivo torrento, ¿no? y compartirlo, bueno el estilo que estoy viendo que tiene Satiel, bueno yo ya veo vídeos suyos, pero es para explicar a vosotros, el estilo que tiene Satiel es más o menos el que tengo yo, se va hablando, va comentando, según lo que va habiendo, y en este punto la comunidad latina, la comunidad latina de los países latinoamericanos es muy importante en Genial Linux y Sobre Libre, yo diría que mucho más, más, más fuerte evidentemente, son muchos más que nosotros, más fuerte que la que hay aquí en España, en el sentido que, que bueno, que te encuentras muchísimos, muchísimos canales, muchísimos blogs, muchísimas comunidades, sobre todo en Telegram, en temas de foros, de blogs, en YouTube, también, en el tema de los latinos en Genial Linux y Sobre Libre, son una comunidad muy importante y muy a tener en cuenta, hay muy buena gente, hay muy buena gente latina haciendo, haciendo contenido, ¿no? haciendo contenido sobre Genial Linux y Sobre Libre, y son siempre, 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 hay que tenerlos muy en cuenta porque tienen mucha fuerza y siempre arrasan, donde van, arrasan, arrastran comunidades, arrastran usuarios, arrastran lo que quieras, así que, Zatial, otro, otro canal recomendado, no he coincidido con él todavía en una charla, tenemos pendiente esa charla, a ver si un día coincidimos, y nada más. Siguiente, Home Studio Libre, el canal del proyecto de José, J.D.F. y compañía, donde está toda la gente, todo el grupo de compañeros de Home Studio Libre, pues está Marzal, David, Richie, José, un chorro de gente que mi cabeza no puede decir de memoria, pero bueno, esta gente hace todo lo relacionado con el audio, ya sea para producción musical, ya sea para podcasting, con Sobal Libre, ¿no? Home, como está viendo, como se llama en el propio canal, ¿no? Home Studio Libre, el canal de YouTube del canal de Telegram, de la comunidad grandísima que han creado esta gente, estas personas, en torno a la producción musical, con herramientas libres, Home Studio Libre. Detalles, aquí no pone nada, no se han molestado en rellenar, más información, habrá que darle el toque cuando vean este vídeo, decirle, mira, que no habéis puesto aquí información, poner algo y ya está. Pero bueno, totalmente recomendado, vamos a aquí también, yo he salido en algún que otro episodio como invitado, aquí tenemos por ejemplo a los compañeros, y ahora sí, Jorge, tenemos a Jorge, tenemos a Fede, a Fede por Perú, que más a Jorge Lama por España, por Galicia, a ver si carga, en uno de sus directos, a Juan Carlos, ya te puedo comentar, Fede, que ya había hasta problemas de entendimiento, tenemos a Juan Carlos, que es un auténtico maestro de las máquinas musicales, es músico profesional, tenemos a, no me acuerdo el nombre que me va a matar, el que está hablando, ¿cómo se llama? Madre mía, no me acuerdo el nombre, qué vergüenza, ¿cómo se llama? Voy a buscarlo, voy a buscarlo en el grupo, en el grupo que, hay Frank, tenemos a Frank, a Frank, ya digo, tengo mucho nombre en la cabeza, tengo mucho nombre en la cabeza, entonces no, así pum, 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 pues imposible, aquí tenemos a Richie, con su flamante micrófono nuevo, y tenemos a Frank, a Fede, Perú, a Jorge, y a Juan Carlos, y bueno, y tenemos muchos más vídeos, todo, todo, todo relacionado con la producción de audio, usando herramientas libres, desde Genio Linux, muy interesante, y muy recomendable, recomendable, siguiente, el orden no tiene nada que ver, es el orden, yo, según me he ido acordando, he ido abriendo pestañas, es decir, que aquí no importa, pam, pam, uno u otro, nadie me importa, ante que nadie, simplemente, según yo me he ido acordando, siguiente, siguiente, eh, canal de YouTube, recomendado, Geneo Linus Latino, lo que dije antes, el poder de los latinos, ¿no? Inmenso, así que, aquí lo tenemos, Geneo Linus Latino, 336 suscriptores, a ver si también le damos un empujoncito, nos suscribimos, lo mismo que en Home Studio Libre, que tienen 184 suscriptores, a ver si le damos un empujoncito, nos suscribimos, y bueno, pues aquí, eh, un mes, un mes, un mes, van haciendo directo, van explicando, en fin, pero sí se le ve constancia, por todos los vídeos son de hace un mes, dos meses, pero bueno, vamos a entrar aquí en el último, dos horas y pico, y bueno, pues aquí podemos entrar, Florcitos, ¿cuál de colores? Caso de restringir binarios, ¿no? Sí, que se mencionaba hace rato, ¿puedes hacerlo con C Groups? Bueno, veis que están hablando de las cositas nuestras, están usando Stringar, que es una plataforma muy cómoda de, 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 de poder hacer este tipo de directos, colaborativos, y que no requiere que tú, tu máquina sea la que emita, con toda la flama, a toda la fuerza hacia una plataforma como YouTube, o como, como, como tú, por ejemplo, y te deje seco, no, si no dispones de una máquina, como en mi caso, mis máquinas no son potentes, en mi caso, por ejemplo, me sería mejor usar servicios como Stringar, o similares, que también hay de, 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 para que, para que, para que mi emisión sea totalmente decente. Bueno, Gene Eulinus Latinus, vamos, aquí más información, cada semana aprende en nuestro Metub, o como se pronuncie, conducido por Alberto Lueber y J. Rodríguez. Aprende con la comunidad Gene Eulinus Latino, tendremos tutoriales, vídeos para aprender y enseñar sobre Gene Eulinus y el software libre. ¿Qué más podemos decir? No, el nombre lo dice todo. Gene Eulinus Latino, suscribiros también, merece la pena. Siguiente canal, Manos y máquinas entre vídeos. Este también es un canal, vamos a ver aquí más información, nace con la idea de hacer un canal de temática variada, pero siempre centrado en la idea de crear material de ayuda, vídeos que busca juntar la ciencia, la tecnología con prácticas que ilustren los conceptos material, donde se desarrollan artes plásticas, buscando integrar a los pequeños y no tan pequeños, porque finalmente son las manos del hombre las que han creado las máquinas y quienes las manejan. Madre mía, que descripción. Esto parece un libro. Bueno, el hombre ha creado las máquinas hasta la rebelión de Skynet, ¿no? De Terminator, que ya la rebelión de las máquinas. Bueno, fuera de bromas, os recomiendo también manos y máquinas entre vídeos. Vamos a picar aquí. El último vídeo fue de hace cuatro días. Revisión. Revisión sin estrés. Aquí no te explicaré todo. Revisión Mandriba LX42. A mí una cosa que me gusta es cuando dice revisión sin estrés. Es decir, no, corriendo, yo también hago sin estrés, que yo me tiro una hora aquí hablando, ¿no? Pero a él va charlando lo suyo con todo detalle y yo me engancho a eso, revisión sin estrés. Aquí, a nuestro bolo, a nuestra bola, perdón, a nuestro rollo. En este control center es donde yo puedo hacer las modificaciones de software y hardware. Muchos software de internet, Kamele, Kage. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Manos y máquinas entre vídeos. Otro canal que habla, o es aquí, Mandriba, Chaos, Linux Mint 20 a 21, Slack 7.4 OpenBoss, Deepin 20.1, es decir, M4 Linux, que habla, pues, de lo que nos gusta a nosotros, Genio Linux, software libre, Linux, etcétera. Y ahora, como el número 12 y el número 13, he traído dos canales que no son específicos de Linux, de Genio Linux, software libre, sino de, digamos, un poquito más tecnología en general, pero sí quería meterlos porque son también dos compañeros que los conozco hace tiempo y que, bueno, como los encuentro por YouTube también, en mis directos, etcétera, ¿no? Entonces no quería dejarlos atrás, ¿no? Se trata del amigo Diego Donofrio, creo que se pronuncio así. Vamos a ver aquí más información. Aquí me veréis haciendo experimentos con electricidad y electrónica, montando Keys Deep y haciendo explotar alguna que otra cosa. Espero que disfrutéis mis vídeos. Bueno, tiene 60 suscriptores, a ver si le damos un empujoncito y sube un poquito más. Vamos a ver algunos de sus vídeos, por ejemplo, el último. Dice aquí... Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo medir corriente en el osciloscopio sin punta de corriente? Ya sabéis, si te gusta la electrónica, si te gusta la electricidad, entenderás todo el tema. Y ahora que está, ahora que está muy de moda la Raspberry Pi y hay que soldar cosas a circuitos integrados y todas estas cosas, pues este tipo de canales podrían venir bien, ¿no? No es específico en este vídeo, por ejemplo, pero sí explica todo este tema. Nos da una salida analógica la cual podemos ver en voltios, la cual está relacionada con la corriente que está arriba en azul, la tensión. Entonces, podemos ver en esta toma que está realmente... Además, buena calidad de imagen y buena calidad de audio. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, relé para automatización, también muy interesante. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a estar viendo este módulo de relé. Y vídeos cortos para digerirlos bien, no como los míos de 40 minutos. Vídeos cortos que los puedes consumir en un momentito, ¿no? Realmente sin ningún tipo de esfuerzo. Un relé es para con el computador, os voy a explicar en un momento para qué está, que va a ser más fácil. Y ver cómo la controlamos cuando se oscure. Bueno, ya veis, relé, conecto cosas a 120.000 voltios y pasa esto. Madre mía, ¿qué pasará? Vamos a verlo, ya me he quedado con la duda. Hola, ¿qué tal amigos? Cuidado, ojo, cuidado, no caiga esto en casa. Como poco a poco. Madre mía. Tenemos que el DVD lo aísla bastante. Madre mía, ¿eh? Esto es el MacGyver de la electrónica, de la electricidad. MacGyver de la electricidad electrónica. Diego Donofrio, ya sabéis, si os gusta este tipo de temas, muy recomendado este canal. Vídeos cortitos, digeribles, buena calidad de audio, buena calidad de vídeo, buena explicación, 60 suscriptores, a ver si le damos un empujoncito. El amigo de manos y máquinas entre vídeos, cuántos suscriptores tiene, a ver si me sale. ¿Por qué no me sale los suscriptores que tiene este muchacho, este hombre? No me sale, no lo sé, no sé por qué. Pero bueno, no obstante, suscribiros también. Y para terminar, para terminar, también otro hombre, otro muchacho que lo conozco ya también hace tiempo. Se trata de Geeks Televisión. Y bueno, vamos a ver información. Dice, con más de 20 años de experiencia en el sector de la informática, la electrónica, la telefonía móvil, en Geeks Televisión, podrás ver los mejores reviews sobre smartphones o celulares con análisis completos cada semana y de manera profesional. Ojo, más de 20 años, de manera, no es como yo, digo, me he comprado este móvil, está muy bien. No, yo soy un freita. Este es un profesional. Hechos por mí de forma concienzuda donde al final obtendrás un vídeo donde te daré mi opinión bien fundada a la hora de comprar o adquirir un nuevo smartphone u otro dispositivo electrónico. ¿A qué esperas para suscribirte a Geeks Televisión? Eso digo yo. Eso digo yo, muchacho, muchacha. Ahí lo tienes, 8.380 suscriptores, denle al botón suscribir, a ver si le damos también un empujoncito. Y bueno, vamos a ver algunos de sus vídeos, ¿no? Vamos a ver por aquí, por ejemplo, aquí un directo que tiene. A ver si empieza. ...levantará las sanciones contra Huawei o seguirá igual y qué pasará con Xiaomi, ya que la administración anterior de Donald Trump lo incluyó en una lista negra. La verdad es que no te lo podría decir cierto. Ojalá que sí. Bueno, si veis también a Geeks Televisión, pues haz estilo boro, haz directo en YouTube, responde en este vídeo en concreto y estilo mío también, que yo hago vídeos en YouTube y respondo preguntas. Y bueno, veis también buena calidad de imagen, buena calidad de audio, etcétera, etcétera. y bueno, vamos a ver otro vídeo que tengo por aquí, el Pocophone, vamos a ver el Pocophone este, una mejilla. Saludos, pues vamos esta semana con la review de un teléfono que me ha pedido muchísimo, que es el Pocophone F1 en 2021. Yo a mí... un teléfono que salió por 2018. Yo a mí el Pocophone es que me sabe a poco, el chiste. No, el chiste. Bueno, aquí, bueno, como él dice, review profesionales, un hombre que entiende, que se dedica a esto hace más de 20 años y bueno, pues aquí tenéis todo. Yo, yo por lo que veo, por lo que he visto, por lo que he visto de sus vídeos, no es, no es un... un destaco. ¿Cómo se dice? Una mejilla va. Un Publitubers. Ya sabéis, los grandes influencers de YouTube ya se han convertido en Publitubers. Es decir, que a la marca les pagan para que hagan, en vez de vídeo opinión, en vez de review, Publit reportajes sobre ese producto que le ha enviado X marca, ¿no? Y aquí estoy viendo que es un chaval sincero, que aquí no es. Oye, yo soy Chiamy, te voy a mandar el de este. Dame, habla bien de mí, véndeme bien y yo te doy tanto, ¿no? Pues son gente que todavía existe, existe, aunque están en peligro de extinción, que no, que son sinceros, que hablan de lo que ven, de su opinión personal, no de su opinión patrocinada, no de su opinión patrocinada, sino opinión personal. Así que, bueno, si os gusta la tecnología, el cacharreo, móviles, todo este tipo de cosas, hoy en día parece que si no tenemos un celular o un teléfono móvil, pues ya no somos nadie. También aquí de los Airpods, como veis por aquí también de los Airpods más de Apple, también habla, en fin, habla un poquito de todo. También dice que se va de Facebook y todos sus productos. Yo me fui de Instagram, que era lo único que tenía de Facebook, es decir, tiene también un poquito de V-Log, de opinión y mucha tecnología auricular, que estos son los que tengo yo. Pues, un poquito de todo. Desempaquetados, no ponéis unboxing, me ha gustado el detalle, desempaquetados, review, pues aquí si ha puesto desempaquetado en español en vez de unboxing, tendría que haber puesto geeks, ojo, en vez de review, revisiones. Pero bueno, esa es una cosa que yo me... Opiniones, trucos y tutoriales y novedades sobre la tecnología, geeks, televisión. Pues nada, estos han sido mis 11 canales de GenioLinus, Linux, o libre en español y dos canales de tecnología y electrónica. Diego Donofrio y el amigo Geek Carles, lo he visto antes en el vídeo, se llama Carles, el amigo Geek Televisión. Espero que os haya servido. Todos los enlaces a todos los canales los dejaré en la caja de descripción y en el primer comentario fijado y nada más. Ah, bueno, también os recomiendo el mío, el último, el último, el Samorejo, el canal de YouTube Samorejo Geek, que lo estáis viendo ahora mismo el vídeo, no tengo que ponerlo en pantalla, pero bueno, también os recomiendo el mío, suscribiros a mi canal, suscribiros a mi canal, dale a like si te ha gustado, comparte este vídeo para que la gente esta se entere que lo he sacado aquí en mi pequeñito canal, comparte este vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente, si yo encuentro aquí el simple skin record. Ah, está aquí, está debajo de la huésca. nos vemos en el siguiente vídeo, chao.